En Tamaulipas aumentó a 27 el número de muertos luego del accidente ocurrido a la madrugada del domingo en el kilómetro 80 de la carretera 83, en el tramo Hidalgo-Zaragoza. Fue un choque entre un tráiler y un vehículo tipo van. Ambas unidades se incendiaron. Según la Fiscalía del Estado, el vehículo de transporte de pasajeros salió de Veracruz, se dirigía a Monterrey-Nuevo León. Peritos continúan las investigaciones e identificación de cadáveres para ser entregados a los familiares.